...por eso ascienden muy rápidamente, por ese coraje de demostrar su capacidad, su capacidad estratégica, muy temprana, y ya en los 15 es un importante oficial, ya con mando de otro para los 15 años, ¿no? La necesidad de las alianzas españolas nos va a tomar en un momento a los ingleses, en otro momento a los franceses, en otro momento alianza a más potencias en diferentes circunstancias, en lo cual va siendo que tome contacto con un mundo cultural y único, que está preso de los ingleses en el año de un año, y ahí toma contacto con toda la cultura eglesa, económica, Ricardo, Smith, los pensadores que hablaban de la conquista de América, de un punto de vista muy crítico, Robertson, la gente que escribía críticamente sobre el imperio español de América, otro tanto lo va a pasar con los franceses, cuando también está en un momento definido, en zona francesa, donde va a tomar contacto con los pensadores de la producción, Voltaire, Rousseau, de izquierdo, es un gran admirador de Voltaire, este pensador tan revolucionario, que es su diccionario de filosofía, que es uno de los libros preferidos, no se da cuenta de los libros preferidos de San Martín porque era un gran donante de bibliotecas, entonces como dotaba, lo compraba, había libros que quería tener, lo regalaba, lo podía comprar, y entre esos libros está permanentemente donde Voltaire nos discusó los pensadores griegos, el gran director de filosofía, filosofía griega, porque Cristo comienza en esta etapa de formación texturana de San Martín en España, donde también se va contactando con los revolucionarios latinoamericanos que estaban en la península, compartiendo, como Gilles, como Miranda, como Bolívar, como Andrés Bello, que van a conformar la famosa logia de Tales, en 1807, una logia americana, de colonizaciones mazónicas, que está pensando en volver a su país cuando las condiciones hacia otra linda. Esto es interesante porque hay una pregunta muy recurrente, ¿por qué San Martín vuelve a nuestro país, no? Habiendo estado todos unidos en España, porque bueno, esto no es una decisión del momento, no es que lo deciden del 12, del 11, cuando se va, sino que ya empiezan a meditar muy tempranamente esta discusión y estas reuniones, como él dice, rebelen americanos, donde empiezan a pensar en un sentido muy solidario, porque el planteo de esa logia es el siguiente, hay que combatir al absolutismo monármico, ¿no? Que es lo contrario a la humanidad, es decir, que una sola persona decida sobre la vida de todos los demás, sin mediar un parlamento, sin que las personas tengan entidad, derechos humanos, ¿no? Entonces, al absolutismo hay que combatirlo, y qué mejor que cada uno lo combata en el lugar que le corresponde, por eso los americanos van a tener que combatirlo en América, pero ya San Martín venía dentro del ejército español, que era un ejército altamente politizado, muy politizado, dividido entre conservadores y liberales, él estaba claramente en el bando liberal, ya venía pensando en esta lucha contra el absolutismo, estando en la provincia. Por eso cuando llega aquí, digamos, alguien con todas estas ideas, y se va a juntar por frente a sus ideas similares, como por ejemplo, Bernardo Montiagudo, que es un gran desconocido de líneas generales para la mayoría de los argentinos, en estos procesos que la historia oficial va condenando, nos va como marginando, ¿no? Así como se distribuce callejero de las grandes ciudades, donde Montiagudo prácticamente no existe, donde Juan José Castelli, uno de los más importantes revolucionarios de nuestro país, tiene cuatro calles, cuatro cuadras de la calle, en cambio, Cornel Falcón, que es un asesino de Obrero, tiene la segunda calle más lara en la de Buenos Aires, que va de Liniers hasta pasando Caballito, después lo tenemos a Nerva, el padre de Nuestra Débora, enorme enemigo de San Martín, gran enemigo de San Martín, el vía mortal, que tiene la vía más larga de la Argentina, por no sé si del mundo, porque no, es una cosa que tenemos nosotros todos más delante del mundo. De acuerdo, estando en México, me dio una excelente noticia, que una de las avenidas realmente más largas del mundo es Insurgentes, que es mucho más lindo el nombre, incluso para Rivadavia, ¿no? La avenida Insurgentes, que es una avenida muy grande, supera algunos kilómetros, pero hay que decir que Rivadavia hace tramos, que en muchas partes es ruta, esto que es ir hasta Luján, ¿no? Hay partes que han ido ruta, no sé si la calle es más larga. Pero hay fenómenos en este sentido, interesantes, para luego, a cualquier otro, como por ejemplo lo que pasa en Buenos Aires con la avenida Camildo, que es una avenida que homenajea la Revolución de Mayo, homenajeando al Camildo del 22 de mayo del 10, el Camildo que va a dar lugar a la Revolución de Mayo. Esa calle, curiosamente, en el barrio de verano, que todos tienen corrisas, o ahora se han ido nombrado, está cortada molestamente por todos los derechos. O sea, no sé quiénes lo decían, no, alguien que tenía un problema serio de que sostiene, ¿no? Está cabido, ahí tenés Cardón, Madurex, todos, estos eran todos chorros, ¿no? Todos ladrones. Ladrones, dicho no por mí, sino por la justicia española, porque había una sana costumbre en el de Reina porque era uso de residencia. Cuando una persona abandonaba el poder, si invertía la carne en la rueda, tenía que demostrar que no se había enriquecido generalmente en el proceso de poder. Ninguno de estos, hubo uno solo, que zafó, esto Vertis, el rey mexicano Vertis, el rey todo terminaron con causas aliastas, con el crecimiento físico, Delfino, todo ese. Delfino, además, fue un violino de la censura. Censuró nuestro primer periódico, el que participaron justamente en el grado, la gente que fue, que llegué a poder garantir, que duró un año, y Delfino lo censuró al año de dos. Y ahí tiene su calle. Cortando camino, justamente, ¿no?